¡Esa duenda cara de mono me hizo emotes! ¡Pero me las va a pagar! Como ella fue quien me bajó, me aparece aquí. ¡Es hora de toziquear! ¡Ay, acéptame! ¡Ay, sí me aceptó! Digo, digo, ¡ey, tú! ¡Caca con patas! ¡Ey, pero qué te hice para que me digas eso! Me hiciste emotes, culera. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, habla bien bonito! Digo, solamente escondida, ¿puedes bajar a alguien? Yo no me escondo, yo juego con estrategia. ¡Ey, eso lo digo yo! Bueno, a lo que vine, veremos si tú sola puedes contra... ¡Ay, no, no, no! ¡La inicié por error! ¡No, no manches! ¡Se me fue el dedo! Oye, ponte las pilas para que no nos bajen puntos. No pasa nada, oiga. También te falta un tornillo, ¿verdad? ¡Ey, ese es mi lugar! ¡Dame permiso! ¡Ay, no! ¡Tú vete para allá! ¡Claro que no! ¡Ese lugar es mío! Yo llegué primero. ¡Pero si ese es mi lugar! Ni modo, mamaste. ¡Pinche duenda, ojalá te encuentren! ¡Ese reparador es mío! ¡Dios! ¡Ey, ya me ganaste la mochila 3! ¡Al menos déjame el re... ¡Ay, me quedé sin chaleco! ¿Me prestas el tuyo? ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que nos alcanza! ¡Ay, pendejo, espérame! ¡Pendeja tuyo! ¿Por qué? ¡Ay, no, 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 no! ¡Muy se la come!